¿Quieres aprender a crear una lista de distribución en Gmail y mandar correos a toda esta gente? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Presta mucha atención. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o contactarme también por Instagram, que te lo dejo en el primer comentario de este vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como estáis viendo, estoy dentro de Google Chrome, dentro de mi Gmail, y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de contactos. Es decir, nos vamos aquí, a donde nos aparece estos cuadraditos, y nos vamos a ir a la parte de contactos, ¿Vale? Que es un servicio que ofrece Google. Básicamente, aquí vamos a tener que agregar los diferentes contactos. Yo tengo algunos sincronizados con el teléfono móvil, como podéis ver, algunos tienen correo electrónico, otros no. Pero para crear una lista de distribución, vamos a tener que primero crear una etiqueta. Entonces, le vamos a dar aquí, donde aparece a la izquierda, etiquetas, vamos a darle a más, voy a crear una etiqueta que se va a llamar suscríbete, aprovecha de suscribirte con esta publicidad subliminal que te estoy metiendo, y una vez le hemos dado a crear una lista de distribución, en este caso, no la voy a llamar suscríbete, voy a llamarla amigos, directamente, voy a darle a guardar, y ya nos aparece aquí. Podemos cambiarle el nombre cuando queramos, ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este colega mío que se llama Javier, vamos a darle a editar, es decir, por ejemplo, aquí, a editar contacto, y aquí es donde nosotros vamos a poder cambiar la etiqueta asociada al correo electrónico, aparece casa, trabajo, otros. Aquí no es donde se cambia, sino aquí, donde nos aparece la etiqueta del contacto, vamos a ponerle amigos. Entonces, le vamos a dar a aplicar, y ya está dentro de amigos. Le damos a guardar, volvemos hacia atrás. En este caso, se está guardando, vamos a darle a cancelar, se está guardando todavía, y ya está guardado dentro de amigos. Volvemos, ahora que sí, hacia atrás, vamos a encontrar a Javier, que está por aquí, y ya está dentro de amigos. De hecho, si volvemos a la etiqueta de amigos, ya nos aparece uno. Vamos a crear una lista de distribución, en este caso, de dos personas. Por ejemplo, vamos a coger otro cualquiera, como este, Carlos Velarde, vamos a darle aquí, vamos a añadirle directamente a amigos también, vamos a darle a aplicar, vamos a darle a guardar. Y ya tenemos una lista de dos amigos. Entonces, si nosotros nos vamos a la etiqueta de amigos, ¿vale? Veremos que tenemos a Javier Ruiz y a Carlos Velarde. Podemos darle directamente a seleccionar, ¿vale? Aquí. Y ya podremos darle al símbolo del correo, para enviarles un correo. Se nos abre la ventana de Gmail, con la lista de distribución que nosotros tenemos. Nosotros también lo podemos hacer de otra manera. Volvemos a Gmail, actualizamos la página, y le damos a redactar un correo, en donde el para, en el para, lo que vamos a tener que hacer es poner amigos directamente, vemos que tiene dos miembros, y nos lo pone automáticamente. Para crear contactos nuevos, si tú quieres agregar un contacto, bueno, pues, te vas aquí, le das a crear contacto, y creas un nuevo contacto, en este caso, con el nombre, y con el correo electrónico que tú quieras añadir. Así que si quieres aprender cosas nuevas dentro de Gmail, o suscribirte para tener los mejores tutoriales de YouTube. Espero que haya sentido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!